Cuando oigo una denuncia y leo un reportaje sobre lo que ocurre en Japdeva, me pongo a pensar qué se puede esperar en esa institución. La ejecución de gasto del año pasado en Japdeva fue del 63.7%. 36% de su ejecución, eso significa más de 22 mil millones de colones sin ejecutar. En una de las provincias más pobres de Costa Rica, con comunidades de frontera a frontera con carencias de todo tipo, única provincia que tiene una junta administrativa para el desarrollo de su vertiente. ¿Qué hacen con esos recursos? ¿Pagar horas extras? ¿Pagar despidos sin responsabilidad patronal en una persecución política burda, vulgar, injusta, atropelladora de los derechos humanos y laborales? Y en el gobierno, bien, gracias. He venido enumerando instituciones con su ejecución presupuestaria estremecedora. Y mientras diputadas y diputados de la oposición intentamos sacarle las castañas del fuego al gobierno buscando acuerdos como hicimos hoy en relación al proyecto del impuesto a las sociedades anónimas para que sobreviva y se pueda convertir en ley, mientras le buscamos salida al proyecto de caja única, mientras coadyuvamos para liberar a la Cruz Roja el peso ominoso de las deudas y de la falta de presupuesto y recursos, en el gobierno se tolera, se permite, se alcahuetea la inoperancia, la injusticia y el atropello. Hay plata para pagarle a alguien las horas extras que dijeron que se recortaban. Hay plata para despedir a un funcionario de más de tres décadas de trabajo en la institución porque me da la gana. Y no hay plata para llevar respuestas a Talamanca, a Matina, a Guasimo, a Pocosí, a Siquirres, a Limón Centro, a Las Barras. Aquí está la representación de Limón. Todos, ella y ellos, son testigos de primerísima mano de las necesidades de desarrollo de la provincia de Limón. Yo soy un visitante frecuente, un hombre que aprendió a amar esa provincia trabajando con su gente más pobre y por eso no puedo callar cuando se mantiene la plata engavetada con la ignominia que eso implica en el subdesarrollo regional y en el patrimonio institucional que se acumula por falta de competencia gerencial. Muchas gracias, diputado presidente.